¡Gol! ¡De Francia! ¡Ah! Se cuarenta y cuatro Lo hizo el Mave, lo hizo Giroud Dentro, miren el pase que le pone Y la definición de Giroud Muy libre lo dejaron a Giroud Como se le escapó al marcador Que bien le definió Cruzado Mbappé por el medio Le decía raro Solo Mbappé, lo le quita o no Lo le quita o no, Mbappé ¡Gol! 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 Gracias a los hombres Afuera creo que Glic Mbappé queda libre Mbappé lo hace fácil también, ¿no? Porque...